Para el programa Leyendo Poesía en Casa de Ana María Mayor, soy Bela Clara Ventura, poeta colombo-mexicana y israelí, y les voy a leer mi poema Desolación. Existen desamparos momentáneos, se percibe el abandono, peso en el alma, astillado el corazón, el desvelo atrapa la mirada, la angustia se hace urticaria, las preguntas oprimen, una respuesta se hace luz al aparecer en el corazón el brillo de la existencia, sabia entiende de ciclos, la dialéctica opera, arroja contrastes, cimas y abismos se confunden, boquea la esperanza, una aurora se vislumbra al despuntar la alegría, intuye que una mano amiga del telón de las tinieblas saldrá al rescate, borra dudas y temores, una voz lejana e íntima se instala en el cuerpo, arropa certezas, el proceso por oscuro que parezca tendrá la llama de la sabiduría, Dios se hace presente, con su don desvanece penas, resurge la sonrisa en el pie, camina nuevamente erguido en la estrategia de la vida, la desolación en sol se convierte.